Definitivamente, yo creo que es muy difícil tú ganar un torneo invicto y yo creo que cuando perdimos el primer juego ante Puerto Rico, pues los muchachos han respondido bastante bien. Yo creo que estamos en entrenamiento, nosotros no estamos viendo un equipo que está totalmente en condiciones 100% porque lo más difícil para un jugador, especialmente ofensivamente, es agarrar el timing. Ahora mismo puede cuando los putallos comienzan a coger el tiempo de juego y yo creo que cuando tú pierdes, tú abres los ojos y tú dices no es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, vamos a esperar, tú sabes, si ninguno de ellos hicieron los 30 lanzamientos, de todos modos nosotros tenemos día libre mañana, entonces vamos a esperar. Nosotros no tenemos mañana, nosotros tenemos que tratar de ganar todos los juegos que uno pueda jugar para uno poder clasificar. O sea, yo no voy a lastimar a nadie. Si los muchachos me dicen a mí, yo no puedo, pues yo no lo uso. Yo todavía tengo suficientemente gente en el Rupe. El próximo juego, Vestance, sí, yo estoy seguro que Vestance puede lanzar. Nosotros no usamos a Rock ni hoy. Colomé no hizo tanto lanzamiento ni tampoco Abad. O sea, que yo tengo bastante gente disponible. Bueno, eso es nervioso, es como básicamente el primer turno y eso, el primer juego y eso. Pero esto es lo que uno hace, esto es lo que yo sé hacer, Gabby World. Yo creo que eso es algo que uno, eso no es algo de otro mundo, ¿me entiendes? Eso es, en un momento, está bien, obvio, a uno humano le va a pasar, pero ya eso, eso no, ok, ya pasó. Esto es lo que ellos hacían, esto es béisbol, no estamos jugando ningún tipo de deportes diferentes. Vamos a invocarnos, vamos a tratar de hacer la cosa abierta al 100% y tengo muchos, muchos, muchos compañeros que todos los investigadores, la mayoría han estado aquí y me dicen, tú sabes, las cosas son así, así, así. Y uno entiende porque uno, uno está rápido y gracias a Dios estamos aquí y haciendo la cosa abierta. A mediados que los lanzadores van lanzando más, que tienen tendencia a fortalecerse más, por eso es que en este clásico, la primera ronda es tan difícil, porque ellos no están todavía en un 100%, por eso tú ves que van de 60 lanzamientos a 65 y que pueda llegar a 80 lanzamientos, ya van subiendo lanzamientos, ¿por qué? Porque los piches ya se están poniendo en condiciones, estamos cerca ya, estamos por mitad de entrenamiento y ya es cuando los lanzadores comienzan, pero definitivamente hoy Borges hizo un gran trabajo, Carlos Martínez ha hecho un gran trabajo, Willy Perarta y esperamos que Santana el sábado pueda hacer un buen trabajo. Bueno, primeramente creo que fue tremendo duelo de picheo entre Borges y Chacín, Chacín tiró un juegazo, indudablemente y creo que todo el plan de juego que estaba planteado en el papel lo cumplió a cabalidad y bueno, Borges también tiró un juego muy bueno, no fueron swing malos ni nada de eso, se ponieron buenos turnos hoy, pero no nos salió el batazo oportuno en ese inning que teníamos hombre en primera y tercera con Inciarte. Cualquier rolincito a mano de derecha e izquierda del infil podríamos anotar una carrerita y sin embargo dio un batazo muy duro de frente a Reyes que no ha podido ser más perfecto para hacer el doble play. En el caso de Cabrera se le apretó la espalda en uno de los swings, yo no lo vi muy bien en ese turno, se estaba agarrando mucho la pierna, se estaba estrechando y cuando terminó el turno le pregunté que si estaba bien y no me gustó la respuesta que me dio y lo saqué más que todo por una medida de prevención, o sea que él está bien pero con una espalda apretada no va a seguir el juego así de esa manera. Bueno sí, ya vivimos esa experiencia de un empate, de un juego ganado de dos perdidos, un posible tiebreak, no lo queríamos vivir nuevamente. Creo que contra Puerto Rico estamos contra la pared, tenemos que anotar muchas carreras para nosotros tener chance ya que hoy permitimos tres, ayer permitimos cuatro y hemos anotado nada más dos carreras en los dos juegos que hemos realizado. Si vamos otra vez a lo referente a porcentaje de ganado con efectividad y suman eso y dividen entre dos y sacan toda la cuenta, vamos a estar en problemas. Así que tenemos que anotar varias carreras contra Puerto Rico. Bueno, en esa situación queríamos traer la carrera del empate al home play. Yo creo que Caltuve decidió no tener una jugada en home y arriesgar ese agua allí porque venía a batear la carrera del empate. Entonces bueno, primero que todo tenemos que jugar buen béisbol y si tú no estás completamente seguro de que vas a anotar esa carrera es mejor no arriesgarla.